Tras el dedo, los títeres ya saben caminar, llegó, llegó, llegó la primavera, llegó, llegó a mi teatro, llegó, llegó, llegó. El lunes llegó la primavera teatral y ya hoy se nos quiere ir, pero solamente por un momento, porque ha quedado en el corazón de todos los que hemos disfrutado de estas presentaciones y quiero conocer detalles de lo que ha ocurrido y lo que estará pasando hoy con Yania Leaga, quien es el jefe del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas. Bienvenido, hermano. Sabemos que ha sido una semana espléndida. Intensa también, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la primavera comenzó el lunes y desgraciadamente culmina hoy. Lo bueno se determina pronto, ¿eh? Hemos tenido de todo, hay que decirlo, hemos tenido de todo, independientemente de la lluvia que asustó el segundo día y afectó un poco a los públicos en las presentaciones, pero ayer ya las salas empezaron a llenarse, las presentaciones espectaculares que hemos visto, el Estudio Teatral Macubal, que trajo su último estreno, también lo vimos. La maestra Fátima, que estuvo aquí, Fátima Patterson. Exacto. Los talleres que presentaron los colombianos en el intercambio que vinieron, también los mexicanos, fueron espectaculares también con los estudiantes. Ellos se extienden porque es un intercambio total que no se quieren ir de los tablanos. Es que hay muchas experiencias por compartir. Sí. No voy a hablar mucho de los talleres porque, bueno, tenemos aquí invitados especiales que quizás puedan abordar. Las presentaciones ahí, en todas las salas, en todos los teatros, a la misma hora, obviamente, porque los públicos van a tratar de escoger el tema de su preferencia y la obra de su preferencia, por supuesto. Hoy cerramos también con presentaciones en Casa Verde, presentaciones en Salas Teatros José Joaquín Palma y presentaciones en el 10 de octubre, que es nuestra sala por excelencia para nuestro público infantil, pero se escogió también para esta primavera para que ahora de noche los públicos, para las familias. Qué bien. Bien. Entonces, la Casa Verde estará presentando Oquín, Pájaro, que no vive en jaula. Esto es un ejercicio de graduación de Oliva, que es un estudiante de actuación en el perfil de Títere, que se gradúa hoy con esta obra, a las 8 de la noche en Casa Verde. ¿Esto es de Teatro Ategua-Mazanillo o era de la parte de Ategua? No, este es el otro estudiante que está con el Guiñol Pequeño Príncipe. Con aquel Guiñol Pequeño Príncipe, correcto. Que se graduó con su compañera, con el Regreso del Principito. Sí, es verdad, que vinieron, sí, ya recuerdo, que vinieron los dos, sí. Exacto. Este es el otro muchacho que es de Iguaní, que se va a graduar con esta obra, 8 de la noche, en Casa Verde. ¿Y cómo salió la muchacha? Que no te has preguntado, Bayami. O sea, salieron bien, o sea, la muchacha de Títere, del Teatro Bayami, con la obra El Regreso del Principito, salió espectacular. Y la otra de actuación, que se graduó con la obra de Ategua, que también la vimos por acá, también salió con excelentes felicitaciones. Bueno, pues felicitaciones, enhorabuena para ambas. La sala José Joaquín Palma trae una obra que se llama Náufrago, de Caminos Teatro, de Ciego de Ávila. Es una obra que trata sobre el tema de la migración, o sea, estamos invitando 8 y 30 de la noche, en Sala José Joaquín Palma. La sala Teatro, 10 de octubre, estará presentando la obra Franco en Pedazos, de Caliván Teatro, a las 8 y 30. Esta temática tiene que ver más bien con una persona que tiene trastornos de su personalidad, y hay una relación entre él y sus cuidadores. O sea, vayan a verla, que van a disfrutarla bastante. La sala, o sea, el Café Tiempo, va a estar presentando a la partida, que tenemos sus protagonistas aquí, no voy a hablar mucho de la partida. Y la Casa Verde en Primavera tiene el elefante. Esta es la programación que tenemos para esta noche, así que bueno, a disfrutarlo. Antes de pedirme y darle paso a nuestros invitados que vienen acá, queremos enviar una felicitación especial a Juan González Fife, que está de cumpleaños en el día de hoy. ¡Ah, qué bien! Maestro, felicidades. Felicidades de acá, y por supuesto que lo queremos bastante. Bueno, entonces, con esa felicitación, también quisiera que nos dejen un resumen breve, con una valoración ya un poco más cualitativa de lo que consideras que ha sido esta edición 23 de la Primavera de Atrás. Siempre es un reto a la hora de organizar, de acoger a las agrupaciones invitadas de cómo va a ser la primavera con respecto a la pasada. Y obviamente esta primavera ha sido superior independientemente de las consecuencias que traen los descuidos, las carencias. Hemos tenido situaciones complicadas con el transporte, con el combustible, y eso trae también consecuencias desfavorables. Pero la primavera ha sido todo un éxito. ¿Se ha impuesto a todo eso? Sí, lo van a decir los invitados, o lo han dicho los invitados que hemos traído acá también, y lo van a seguir diciendo porque hemos tenido, o tenemos acá en el estudio, otros invitados que también van a poder hablar independientemente de las delegaciones invitadas de otro país que tenemos acá también. Ellos, por supuesto, vienen a apropiarse de estrategias, de acciones, para poder aplicar una vez que lleguen a su país. Al igual que nosotros nos estamos nutriendo de su savia. Así es. Y entonces ha sido todo positivo. Hemos visto el intercambio con los públicos, siempre valoramos a la hora de las puestas en escena, a través de las diferentes técnicas que también evaluamos para poder evaluar la estrategia o la campaña de comunicación al final de una evaluación. Los públicos también son importantes a la hora de hacer este tipo de evaluación. Pero bueno, hasta ahora todo positivo. Así que estamos contentos. Y algo que quiero destacar también es la visibilidad que ha tenido la primavera, tanto en la televisión local, en nuestro canal, como en la televisión nacional. El expo se pone bastante sistemáticamente y se trabajan mucho, muchos de los temas que se están poniendo se ponen a disposición del público nacional con todos estos grandes actores y actrices bailarines que han llegado hasta Bayamo en esta edición. Sí, claro. Eso también es un logro que hemos tenido, ¿no? O sea, llevar, visibilizar todo lo que hemos hecho, que no se quede acá en casa, visibilizarlo al resto del país. Eso también es un logro. Y no solamente al resto del país, porque bueno, estas delegaciones que han llegado acá también han podido transmitir experiencia. Ya hemos... En sus redes sociales también. Exacto. Ya el grupo Gato Criollo, que viene desde Colombia, también ha hecho entrevistas, ha transmitido, para que también se pueda visibilizar a través del mundo. En la plataforma digital. Muchísimas gracias, Yandy, por tu presencia. Bueno, se nos va la primavera, pero deja muy buen sabor. Y estaremos hablando con algunos de sus protagonistas después de la pausa, porque estaremos conociendo también lo que usted perdió, que aquí los puede encontrar. Seguimos ahora en Frecuencia 12. Esta es la sección Lo que usted perdió. Tenemos acá en nuestro estudio estas llaves que fueron encontradas aquí en la ciudad de Bayamo, y el dueño puede pasar a recogerlas por acá, por el telecentro, en el horario de 9 a 1 de la tarde. Tenemos otras llaves que también fueron encontradas aquí, en nuestra ciudad Monumento, y se le informa al dueño que puede pasar a recogerlas por la CNC Televisión Granmense, en el horario antes referido. Otras llaves también tenemos acá en nuestro estudio, y se le informa al dueño que puede pasar por aquí, por la CNC, a recogerlas en el horario de 9 a 1 de la tarde. Estas llaves, que también fueron encontradas aquí, en nuestra ciudad de Bayamo, a 1 de la tarde, por aquí, por la Televisión Granmense. Tengo acá en mi poder una nota donde se le comunica a la compañera Yolenis Carrasco Fonseca, que dejó olvidado en la consulta del hospital pediátrico su carnet de identidad, y puede pasar a recogerlo por dicha consulta. Fue la sección de Objetos Atraviado. Ahora les invito a seguir en sintonía con Frecuencia 12, Alain y sus invitados. Fue la sección de Objetos Atraviado.